Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy en la que vamos a trabajar en una forma de construir la factorización LU utilizando bloques. Entonces vamos a tomar una matriz de tamaño N por N y vamos a construir de hecho un algoritmo recursivo, es decir, un algoritmo que se llama asimismo para construir la factorización LU de dicha matriz A. Y pues vamos a hacer ese algoritmo utilizando una partición en bloques. Entonces vamos a partir la matriz A en cuatro matrices bloque, de tal forma que la matriz 1, 1 sea de tamaño R de R por R. La matriz A1, 2 sea de tamaño R por N menos R. La matriz A2, 1 sería de tamaño N menos R por R. Y la matriz A2, 2 es de tamaño N menos R por N menos R. Entonces nuestro objetivo con hacer esta partición es construir la factorización LU, pero dicha factorización LU también tendría que verse reflejada de cierta forma en bloques. Entonces básicamente nos interesa construir algo más o menos así. Nos interesa construir algo de esta forma. Ok, entonces vamos a ver cómo procede, cómo podríamos proceder. Bueno, al final de cuentas, la eliminación gaussiana que hemos estado estudiando va columna por columna. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo este bloque de aquí. Todo este bloque que consiste en esencia en las primeras R columnas de la matriz A. Entonces a esa matriz, a esa matriz rectangular que nos va a quedar, que sería de tamaño N por R. Esta matriz o esta submatriz que he seleccionado es de tamaño N por R. Tenemos N filas porque son todas las de A y R columnas. Ok, entonces podemos determinar una factorización LU o una factorización como sigue. Entonces fíjense que esta es una matriz, esta que he seleccionado es una matriz rectangular y tiene más filas que columnas por la forma en la que está construido. Entonces técnicamente nosotros podemos aplicarle el mismo algoritmo para matrices triangulares que vimos ayer, que es una adaptación del método, perdón, del algoritmo N.3.2.1 y lo que obtendríamos es algo como esto, que esa matriz bloque A1.1 y A2.1 podemos construirle una factorización LU que va a tener esta forma. Ok, va a tener esta forma. Recuerde que en la factorización de matrices rectangulares, si la matriz original tenía más filas que columnas, como en este caso, la matriz U quedaba cuadrada, pero la matriz L tenía la misma cantidad de filas que la matriz original. Y cuando era al revés, cuando había más columnas que filas, entonces la matriz L era la que quedaba como cuadrada y la matriz U tenía la misma cantidad de columnas que la matriz original. Entonces, como aquí la matriz está particionada, la matriz cuadrada, perdón, la matriz rectangular, nosotros la adaptamos con la partición que ya tenía la matriz original. Y pues eso lo que hace es que esta matriz de A1.1, que es de R por R, tenga su contraparte en la matriz L, que sería el L1.1. A todo esto, toda esta es la matriz L, que nos interesa en este momento. Ok, en esta factorización LU, esta vendría a ser como la matriz L. Entonces, para el A1.1, el término sería L1.1 y para A2.1, el término sería L1.1, perdón, L2.1. Y aquí es importante observar que L1.1 es una matriz de R por R, como les decía, triangular inferior mitaria. L2.1, por otro lado, no es triangular inferior mitaria, simplemente es una matriz con N-R filas y R columnas. Y el 1.1.1 es una matriz de R por R y triangular superior. Ok, entonces este es nuestro primer paso, básicamente con esto lo que tendríamos es que pasaríamos de tener esta matriz a tener algo de más o menos esta forma, vamos a plantearlo acá abajo mejor. Entonces, al hacer esta factorización LU, lo que iríamos construyendo es que nuestra matriz se vería más o menos de esta forma en este momento, tendríamos el L1.1, L2.1, 0, y aquí vamos a poner una identidad de tamaño N-R. Y de momento en la matriz lo que llevamos aquí es la matriz U11. Aquí nos quedaría una matriz U12, aquí nos quedaría una matriz 0, es el resultado de hacer una factorización LU, que aquí nos quede 0 debajo de U11. en esta posición de aquí nos quedaría 0 y aquí tenemos una matriz que de momento vamos a llamar simplemente A con una flechita acá arriba entonces en lo que llevamos hasta ahora lo que no tenemos es U12 no lo tenemos porque básicamente L11 y L21 salen de la factorización LU a esta matriz lo mismo pasa con el U11 pero este U12 que aparece aquí no lo tenemos así que tenemos que especificar ahora de dónde sale entonces sin embargo cuando nosotros hacemos la multiplicación observamos que para obtener este término que ve la misma posición del que nos interesa aquí para obtener el A12 lo que tenemos que hacer es multiplicar L11 por U2 más 0 por la matriz A A con ese gorrito o esa tilde de ahí entonces el 0 por la matriz A tilde no va a aportar nada lo que sí tenemos es que donde U12 es el resultado de resolver A12 perdón L11 por U12 igual a A12 y además note que esa matriz por las dimensiones de la partición original debe de ser de R filas y N menos R columnas ok sin embargo esto lo podemos resolver porque al final de cuentas esta matriz L11 es triangular inferior unitaria por lo tanto se puede resolver este sistema haciendo una sustitución hacia adelante pero como la variable en cuestión es una matriz hay que hacerlo columna por columna es decir lo que revisamos en la sección 3.1 de sistemas triangulares había una parte de múltiples y sistemas a la vez entonces pues básicamente eso esta matriz U12 la vamos encontrando columna por columna trabajando cada columna como un sistema individual pero pues hay que hacer una sustitución hacia adelante en cada uno pero esto se puede hacer eso es lo importante y pues claro para que esto tenga solución deberíamos de suponer que este U12 es una matriz singular pero realmente siempre se puede encontrar este U12 ya que esta matriz L11 es una matriz invertible al ser triangular inferior unitaria todos los elementos en la diagonal son unos por lo tanto su determinante es uno y por lo tanto tiene inversa así que yo podría multiplicar por la inversa de esto y así siempre encontrar U12 en realidad entonces tenemos eso lo que si deberíamos de tener que fuese singular es este U11 perdón que fuese no singular es este U11 eso si deberíamos de tenerlo como no singular ok y bueno en sí eso vendría dado por por la suposición implícita que hicimos de que se podría construir una matriz LU pero vamos a aclararlo por aquí y debe ser no singular o sea que tenga inversa bien entonces ya tenemos todo con respecto a la primera columna bloque de L y la primera fila bloque de U entonces ahora lo que resta es pues hablar un poquito más sobre esta matriz A a gorrito o a tilde ¿de dónde surge? bueno podemos hacer lo mismo que hicimos antes hacer la multiplicación de lo que queda entonces fijémonos que si yo multiplico la segunda fila bloque de la matriz L que llevamos y la segunda columna bloque de la matriz U o sea esto con esto tenemos que A22 va a ser igual a L21 por U12 más la identidad por esta matriz A tilde entonces podemos despejar para esa matriz A tilde que desconocemos y eso es A22 menos L21 por U12 y a esta matriz se le llama complemento de Schurr ok se le llama complemento de Schurr de A11 ok y por qué de A11 si el A11 ni siquiera aparece ahí bueno lo que pasa es que en realidad podemos hacerlo aparecer entonces veamos que este A tilde es igual a A22 menos L21 pero esta U la voy a despejar es decir voy a despejarla de aquí arriba como el L11 tiene inversa eso ya lo platicamos lo voy a sustituir y sería L11 inversa por A12 y ahora voy a hacer otro pequeño truquito aquí voy a como estamos suponiendo que la U11 tiene inversa que eso tiene que ver con que con el hecho de que la matriz tenga factorización LU en sí entonces como esa matriz tiene inversa yo voy a multiplicar aquí entre estos dos voy a multiplicar por 1 1 1 1 1 inversa eso lo puedo hacer básicamente porque ese producto es la identidad no altera la igualdad pero ahora voy a agrupar un poco voy a agrupar aquí L21 por 1 1 y aquí por propiedades de inversa de un producto esto sería L11 1 1 inversa esto de aquí por A 1 2 y ahora sí va a aparecer el A11 porque este producto de L21 por 11 aparece aquí L21 por 11 me va a dar A21 o sea que el primer paréntesis es A21 y de aquí este L11 por 11 también aparece acá arriba y L11 por 1 eso es igual a 11 entonces es A11 A11 inversa y el A21 que aparece perdón el A12 que estaba antes y ahora sí pues si se fijan esto de aquí realmente únicamente tiene los elementos de la matriz quizá aunque a expensas de calcular este inverso también pero bueno a esto como tal es lo que se llama complemento de Schurr de A11 ahora fíjense que hay otra forma de llegar a esta expresión de aquí que nos va a ayudar a entender qué es lo que estamos haciendo imaginemos por un momento que esto no fuesen matrices sino que fuesen números reales cómo hacemos cero este término de aquí para obtener este lo que hacemos es que A21 le vamos a bueno lo que queremos es esto concretamente A21 le restamos A21 entre A11 por A11 ok ahora bien sucede que bueno esto es directamente por el proceso de eliminación gaussiana esto da cero pero cuando se trata de matrices no podemos dividir entonces ya quitando el ejemplo de que eran números reales y volviendo a que son matrices ese A21 entre A11 se traduciría como A21 por A11 inversa por A11 y ahora sí con matrices también vuelve a dar cero la cuestión es que ahora aquí esto viene a ser una especie de multiplicador es como una especie de multiplicador porque es lo que le multiplico a la primera fila en este caso A11 para hacer cero el A21 bien ahora eso fue en la primera columna y que pasa si hago el procedimiento ahora con la segunda columna yo tendría el A12 menos el multiplicador perdón es el A22 aquí en la segunda columna el A22 yo le restaría el multiplicador que se está multiplicando la primera fila o sea el A12 y que es lo que nos queda exactamente esto de aquí el A22 menos A21 A11 inversa A12 entonces de las dos formas pues vemos que lo que estamos haciendo es como una especie de eliminación gaussiana por bloques pues básicamente lo que lo que queda aquí en el en el hago en el A tilde es el complemento de Schur de A11 ok bueno entonces ya sabemos calcular entonces A tilde ahora lo que pasa es supongamos que podemos calcular una factorización LU para A tilde o sea que A tilde sea igual a L22 por U22 entonces terminaríamos con que la matriz A original la matriz A original la cual hemos visto así resulta ser igual a L1 1 0 L2 1 L2 2 y aquí nos queda así y bueno entonces esto nos da una forma de construir un algoritmo recursivo para aplicar la factorización LU fíjese que lo que tenemos que hacer es primero calcular una factorización LU para la primera o para un cierto bloque de columnas el cual pues obviamente el objetivo de hacer esto es hacer que R sea más o menos pequeño en comparación a N porque si fuese muy grande básicamente estamos haciendo todo de un solo pero si el R es más o menos pequeño eso significa que esto se va a hacer en pocos pasos imagínense que por ejemplo la matriz es de 100% y el R vale 5 entonces aquí solamente va a ser 5 pasos ok entonces luego de eso le toca resolver este sistemita de aquí el cual no es muy complicado porque eso es una sustitución hacia adelante hecha para cada una de las columnas de aquí no es un gran problema de ahí calculamos el complemento de Shur de A11 lo cual tampoco es un gran problema porque al final de cuentas el A11 como el R es pequeño esta es una matriz bien chiquita y en las matrices pequeñas no hay miedo en sacar la inversa sacar inversas se hace o se evita cuando las matrices son bastante grandes tamaño de miles de millones de datos entonces pero cuando son pequeñas de 5 por 5 por dar un ejemplo o cuando son pequeñas en comparación a toda la matriz sacar inversa no es un problema no es algo que da miedo entonces calculamos esto de forma rápida y lo que nos queda por determinar es la factorización LUD A tilde pero A tilde es una matriz que es parecida a la matriz original pero le quitamos 5 filas y 5 columnas no sé que básicamente le redujimos bastantes datos si se pueden imaginar si era una matriz de 100% y le quitamos 5 filas y 5 columnas de la parte superior izquierda pues básicamente le redujimos alrededor de a ver serían 500 por 2 menos 25 975 datos de una matriz de 10.000 datos le quitamos prácticamente 1000 y 1000 viene a ser un 10% con un solo pasito quitamos un 10% del trabajo y si se le aplica nuevamente a la matriz A22 algo parecido pues también podríamos ir reduciendo cada vez más entonces el objetivo por decirlo así es que lo tanto me lo estoy inventando porque lo estoy haciendo en la marcha pero posiblemente en en una serie de de por ejemplo 10 pasos probablemente ya el problema se redujera más de la mitad es posible aunque vamos a ver 10 veces por 5 si se reduciría la mitad ok pero entonces al final de cuentas siguiendo esa lógica con el ejemplo de 100% y con tomando R igual a 5 significa que en unos 20 pasos de todo lo que les dije podríamos resolver el problema esos 20 pasos son menos que los 99 pasos que habría que hacer de forma convencional sin embargo hay un precio a pagar porque la cantidad de pasos que estamos haciendo dentro de cada uno de los pasos de este método son un poquito más pesaditos que los normales entonces lo que nos restaría ver es que tanto vale la pena así que vamos a construir primero el algoritmo y luego vamos a hacer un rápido análisis de los del número de operaciones de punto flotante y luego ver si sale mejor o no entonces este algoritmo que describimos así con palabras es el algoritmo 3.2.3 ok entonces este algoritmo suponga que A es una matriz de N por N tiene una factorización LU y C A R un entero positivo ok ok entonces C A R un entero positivo el siguiente algoritmo calcula una matriz triangular inferior unitaria de N por N de N por N y una matriz triangular superior y una matriz triangular también de N por N tal es que L por U es igual a o que A es igual a L por U entonces para este algoritmo vamos a tener que requerir un poquito vamos a tener que tomar prestado un poquito de la semántica de MATLAB o de Octe porque vamos a tener que utilizar recursividad así que necesitamos tener como llamar o como hacer un llamado de la función entonces vamos a tomar prestado la semántica de MATLAB o sea definir una función que lo que va a retornar son matrices L y U y el llamado para la función va a ser block L U y lo que le vamos a pasar a la función es la matriz el tamaño aunque este en sí no es tan necesario podemos retomar el tamaño utilizando la función size pero lo que sí tenemos que pasarle es R aunque bueno no es tan necesario el N pero tampoco es gran problema pasárselo vamos a hacer una división en casos primero vamos a abordar el caso que detiene la recursividad y eso tiene que ir al inicio porque si no pues si empezamos a hacer la recursividad y luego nos preguntamos si procedía o no no entonces no se puede entonces si N es menor que R entonces lo que vamos a hacer es calcular bueno aquí estamos improvisando estamos haciendo un híbrido entre un un pseudocódigo y una implementación en MATLAB estamos haciendo ahí una especie de híbrido entonces si N es menor que R vamos a calcular la factorización LU de A usando otro algoritmo por ejemplo el 3.2.1 que estuvimos revisando ayer si no me equivoco y por qué vamos a hacer a contemplar esta posibilidad bueno cuando R sea un cuando el número de filas que nos quede sea menor que la partición en bloques que estamos haciendo aquí entonces realmente ya significa que estamos en un tamaño que no vale la pena hacer más división en bloques significa que ya la diferencia o la ganancia que podría haber de este algoritmo frente a el 3.2.1 por ejemplo ya es prácticamente nula o es muy poca como para que valga la pena entonces si N es menor que R ya no vale la pena hacer más división en bloques ok ahora qué pasa en el resto de casos cómo generamos la recursividad bueno seguimos los pasos que dijimos vamos a usar que en este caso como no tenía nombre en el libro simplemente voy a llamarlo por el número de ecuación que estaba que es 3.2.8 para calcular la factorización LU de el primer bloque de esta columna bloque que son las primeras R columnas de la matriz A o sea que sería todas las filas pero columnas de la 1 hasta la R ok y bueno lo que vamos a obtener es algo así entonces este es nuestro primer caso bueno nuestro primer paso de la parte que vamos a hacer la recursividad luego cuál fue el siguiente paso encontrar 1 2 resolviendo un sistema ok entonces resolvemos L1 1 1 2 igual a 1 2 bueno pero el A1 2 en sí no lo tenemos definido eso tenemos que darlo directamente de la matriz el a ver el A1 2 es aquí lo tengo el A1 2 es este bloque de aquí ese bloque tiene un tamaño de R filas y N menos R columnas entonces las filas son las primeras R y las columnas es a partir de la R más 1 hasta N ok entonces resolvemos aquí para 1 2 no recuerdo cuál es el número de algoritmo como tal pero el de la sección 3.1 donde vimos cómo resolver múltiples sistemas de ecuaciones al mismo tiempo bueno con eso se puede ok múltiples sistemas de ecuaciones y triangulares verdad entonces básicamente descomponemos U como columnas esto también lo particionamos en columnas y pues L1 1 por la columna J de esto va a ser igual a la columna J de eso y eso es un sistema que se resuelve con sustitución hacia adelante y pues ya está entonces este tampoco es muy complicado el siguiente paso es construir el complemento de Schur entonces hacemos este paso construimos el complemento de Schur que es simplemente A22 menos L21 por 11 y ese es el el gran detalle de haberlo escrito así porque al hacerlo de esta forma nosotros no necesitamos en ningún momento de este cálculo de inversa entonces lo único que tenemos que hacer es una multiplicación de matrices y una resta de matrices y eso es mucho mejor que haber calculado una inversa de hecho ok pero aún así ya tenemos entonces con esto calculado el complemento de Schur cuál sería el siguiente paso según el desarrollo que hicimos bueno ahora dijimos que vamos a suponer que hay una factorización para esto ok pero ya en el algoritmo no lo vamos a suponer vamos a calcularlo y cómo lo calculamos de forma recursiva entonces ahora nosotros vamos a obtener L22 y U22 a partir del algoritmo que estamos creando block LU le vamos a pasar el complemento de Schur de A11 o sea esta tilde le vamos a pasar el tamaño de esta matriz que es de N menos R y le vamos a pasar el R y esto lo que va a hacer es repetir el procedimiento una y otra vez entonces con fines de diseñar el algoritmo supongamos que ya se hizo esto entonces obtenemos L22 y U22 entonces entregamos nuestra respuesta como L igual a esta matriz y entregamos a U como esta matriz y ya eso termina eso termina en Leaf y posteriormente termina la función entonces en retrospectiva fijémonos que en esencia este algoritmo si N es menor que R hacemos cualquier otro algoritmo pero si N es mayor o igual que R lo que vamos a hacer bueno en sí sí tiene que ser menor igual porque si fuesen iguales entonces la partición aquí sería vacía tiene que ser menor igual aquí y entonces si N es menor o igual que R utilizamos otro algoritmo pero si N es mayor que R lo que vamos a hacer es primero la factorización LU de las primeras R columnas de ahí encontramos U12 de esta forma calculamos el complemento de Shure de A11 y repetimos el algoritmo ahora que pasaría en ese último en ese último paso en el cual la última vez que se manda a pedir el bloque LU resulta que le pasamos una matriz de tamaño N de tamaño menor que R entonces por otro algoritmo me va a dar esta factorización LU me va a dar una factorización LU entonces me va a dar el L22 y el U22 cuando ese último paso termine yo puedo construir la matriz LU del paso anterior y esa matriz LU del paso anterior lo que va a hacer es dárselas o la va a retornar mejor dicho para el paso o el para el nivel de para el llamado anterior entonces cuando esté lista en el penúltimo paso o sea para para hacerlo un poco más claro el último caso lo va a hacer por otro lado cuando regrese al paso anterior o al llamado anterior ya voy a tener esto y voy a poder construir esta matriz LU cuando regrese al llamado anterior estas matrices que construí en el llamado que acabo de decir van a ser ahora las L22 y U22 y voy a poder construir nuevamente otra L y otra U pero esa LU van a ser el L22 y el U22 del llamado anterior y así sucesivamente hasta que suba hasta el primer llamado este de aquí el primer llamado de la recursividad y ahí voy a tener el L y el U que quería originalmente entonces si tenemos desarrollado o practicada esa lógica de programación entonces pues ya la comprensión del algoritmo no debe de ser demasiado compleja ok entonces aquí está el algoritmo vamos a hacer un pequeño análisis sobre el número de operaciones pero lo vamos a hacer en un nivel pues no muy estricto no vamos a hacer el conteo concretamente de ah este paso tal cosa porque en esencia no tenemos bien descritos los los elementos solo estamos utilizando un cierto pseudocódigo combinado con implementación entonces lo que se vamos a hacer es una pequeña tablita donde vamos a poner la actividad que realizamos y el conteo de flop al que corresponde entonces por ejemplo la primera actividad fue determinar L1 1 L2 1 y 1 1 estos se calculan en simultáneo en este paso de aquí y cuánto es el número de flops que se utiliza o que se necesita para hacer eso bueno eso lo vimos ayer para el final eso es n r cuadrado menos n a la 3 sobre 3 ok ese es el número de flops que se realiza cuando uno hace la factorización LU de una matriz rectangular en la cual tiene más filas que columnas de ahí el siguiente paso cuál fue resolver este sistema o sea calcular 1 2 entonces esta matriz 1 2 que tamaño tiene tiene tamaño como va aquí tiene tamaño r filas y n menos r columnas o sea que aquí se va a hacer una cantidad de n menos r veces porque se hace par por cada columna según les decía n menos r veces se va a realizar la solución de un sistema triangular donde la matriz es triangular inferior unitaria entonces un sistema triangular según lo que vimos se resuelve con un número de flops n cuadrado pero en este caso no es n cuadrado sino r cuadrado porque el n en aquel caso era el tamaño de esta matriz y en esta matriz el tamaño es de r por r entonces el r cuadrado es por resolver el sistema y el n menos r es porque se hace n menos r veces ok y el cálculo de complemento de Schur de a 1 1 en sí esto es vamos a ver vamos a ver hay que revisar un poquito esto porque no estoy del todo de acuerdo pero vamos a revisar este lo vamos a dar pendiente de revisar porque dice aquí que es 2 n menos r pero no estoy del todo convencido sé que voy a poner revisar digo que no estoy del todo convencido porque sería esto si lo que tuviéramos que hacer es dos operaciones resta y multiplicación y de ahí en el tamaño de estas matrices del complemento de Schur de A22 es n menos r entonces la resta si se realiza un total de n menos r cuadrado pero las multiplicaciones creo que son un poco más un poco más no son n menos r cuadrado creo que es un poco más pero hay que revisarlo pero ok de ahí es el llamado de la de la siguiente función y ahí pues entramos en un análisis de algoritmos que no estamos todavía muy capacitados para ello eso se hace más que todo en la clase de estructura de datos si no me equivoco entonces pero hagámonos una idea solamente de cuál es el orden más o menos de este algoritmo entonces hagamos una suma de esto a ver qué nos queda tenemos n por r a la 2 menos r a la 3 sobre 3 tenemos más n r cuadrado menos r a la 3 más 2 2 n cuadrado menos 4 n por r más 2 r cuadrado y bueno recordemos que lo que más importa aquí son los términos de de orden más grande verdad y pues aquí lo que nos queda es un 2 n r cuadrado menos 4 tercios de r a la 3 lo demás no es que no sume sino que simplemente esto es de orden 2 este n por r es de orden 2 más o menos porque es un producto de dos términos de interés y el r cuadrado es de orden 2 y este término podríamos decir que es de grado 3 ya que este tiene o agrega 1 y este agrega 2 entonces es más o menos de este orden entonces fíjense una cosa que pasa si r es mucho más pequeño que n si r es mucho más pequeño que n significa que aquí a n hago a 2 n lo estoy multiplicando por un número considerablemente pequeño no es un número menor que 1 claro porque es un tamaño de matriz que estamos haciendo pero es un número relativamente pequeño en comparación a n entonces por decirlo así capaz este r cuadrado ni siquiera llega a ser la mitad de n por poner un ejemplo y de nuevo entonces lo que pasa es que esto es un número que es más pequeño probablemente que n cuadrado es más pequeño que eso y esto de aquí todavía le estamos quitando términos entonces entonces si r es muy pequeño o mucho más pequeño que n prácticamente el algoritmo podría ser o de n cuadrado podría digo podría porque depende de qué tan pequeño sea r la comparación que haya pero si lo pensamos por un momento que el algoritmo sea o de n cuadrado cuando lo que hemos hecho en ocasiones anteriores o con el primer algoritmo con el o de perdón con el 3.2.1 ese fue un algoritmo de n cubo y este es uno de n cuadrado o sea que realmente al hacer la recursividad estamos bajando el número de operaciones que estamos realizando lo estamos mejorando obviamente que hay varias simplificaciones varias aproximaciones hechas y varias suposiciones pero es como para tener una idea de por qué realmente valió la pena haber hecho este análisis y es que en realidad bajo ciertas condiciones el algoritmo podría ser mucho mejor que el que ya habíamos visto por eso es que lo estábamos revisando ok y pues bueno podemos desarrollar una un tipo de algoritmo similar a este que no sea recursivo pero pues la verdad no hay mucha mucha gran ganancia entonces si lo quieren revisar es el algoritmo 3.2.4 es una versión no recursiva de esto y solamente les explico cómo va para que lo puedan ir a leer directamente en caso les les interese entonces ese algoritmo lo que hace es que toma una partición de A bueno antes de eso para un algoritmo no recursivo supongamos supongamos por simplicidad nada más es decir podría no necesariamente cumplirse pero para fines de simplicidad que se entiende y la explicación que N es igual a R por N mayúscula donde N es un entero positivo ok entonces la matriz A si A es una matriz de N minúscula por N minúscula entonces aquí el objetivo es que si la matriz A es de N por N vamos a particionarla en bloques donde cada bloque va a tener tamaño R por R entonces si cada bloque tiene tamaño N por R perdón R por R el número de bloques que va a haber es N por N entonces la matriz A se va a ver algo así y el algoritmo 3.2.4 lo que hace es construir una factorización LU de esta forma ah perdón no si estoy y aquí obviamente como es triangular superior aquí van a ver bloques desde ceros y la matriz U va a verse así entonces el algoritmo no recursivo lo que hace es esto lo que hace es como previamente hace la división en bloques de toda la matriz que es en esencia el algoritmo recursivo hace lo mismo solo que lo que hace es irlo trabajando por partes primero se concentra en esto esa es la primera partición que hace de ahí la siguiente partición que hace el algoritmo recursivo es esta y así sucesivamente pero este algoritmo que es no recursivo lo hace de un solo ya hagamos toda la matriz particionada en bloquecitos de R de R por R y empecemos a trabajar desde ahí el resto de nociones de o el resto de ideas es en esencia el mismo ahora lo que vamos a tener es que vamos a tomar primero toda la columna y vamos a calcular estos multiplicadores de aquí estos L vamos a calcularlos para y con esos en teoría hacemos 0 todos estos de ahí que pasa hay que encontrar estos U de aquí resolviendo sistemas de ecuaciones parecido a la parte que hicimos aquí solo que ahora no solamente es U12 perdón aquí arriba no solamente es U12 sino que son todas estas U12 U13 hasta U1N hay que resolver sistemas de ese tipo de ahí una vez encontrados esos hay que encontrar perdón hay que encontrar los complementos los complementos de Shure para cada una de estas entradas de aquí para todas o sea que ya no solamente que se va a hacer para A22 sino que para A23 hasta A2N y para A32 hasta AN2 y así hasta ANN para todas y cada una de las entradas que va en esta parte de aquí hay que encontrar un complemento de Shure que tiene la misma estructura y después de eso repetimos empezamos a tomar el A22 construimos estos multiplicadores hacemos 0 la parte de abajo encontramos los que van aquí y luego otra vez los complementos de Shure entonces en realidad es el mismo estilo de algoritmo solo que expresado como un ciclofor pero cuando no lo hace un ciclofor la consecuencia es que uno pierde eficiencia bueno quizás no eficiencia sino perdemos esta situación que analizamos aquí el hecho de que pudiese llegar a ser que el algoritmo fuese más rápido que el 3.2.1 original pero bueno si lo quieren leer una versión no recursiva del algoritmo de arriba es el 3.2.4 y la idea que lleva ese algoritmo es la que les expliqué aquí para que lo puedan analizar entonces pues no sé si hay alguna duda o pregunta con eso vamos a terminar el día de hoy bien entonces les comento para mañana vamos a tener una reunión sincrónica como en este momento la universidad no nos está yendo no nos está mandando presencialmente a consultas debido a reportes de de COVID en el departamento entonces al no tenerme yo que movilizar pues básicamente esto es disponible para dar la clase así que la vamos a tener de forma sincrónica el día de mañana si la si las medidas siguen para la siguiente semana entonces yo les yo les aviso pero si se reestableciera el el volver a tener que estar presencialmente por consulta yo les aviso y la clase va a volver a ser en grabación pero pues al menos para para esta semana o sea para mañana va a ser sincrónica ok ahí por lo demás tengo feliz tarde seguimos trabajando día de mañana gracias listo un saludo un saludo Gracias.